Oye Alex, ¿de casualidad me podrías pasar el número de tu hermano? Te suplico, te imploro por un trabajo. Sería un gran honor para mi señora madre al escuchar su composición siendo interpretada por Yuri. Solo pido una sola oportunidad laboral. Parte de la imagen que quiero tener para crear el contenido es cubriendo mi rostro con una máscara. Y saber si puedo tener tu permiso de utilizar la máscara negra del escorpión dorado en mi contenido. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Anecdotario de este día. Sí, ya lo vieron en el título. ¿De qué va a tratar? De algunos correos electrónicos que me llegan haciéndome todo tipo de peticiones. Ya habíamos hecho un video parecido, pero bueno, siguen llegando. Y está padre contestarles o hacerles algún tipo de comentario acerca de la temática o de la petición que me están haciendo a través del correo electrónico. Y que de repente a mí me saca un poquito de onda cuando llego a leer tal o cual mail. Va a estar interesante. Veamos qué es lo que nos hemos topado. Y nada más fue así como de un ratito de ver qué me encontraba y de ver qué les compartía a todos ustedes. Por ejemplo, obviamente guardaremos la identidad de las personas que escribieron esto. Porque pues no se trata de exhibir a nivel personal. Simplemente que tomen en cuenta un poquito estos ejemplos para la vida en general. Por ejemplo, aquí me llega el mensaje de una persona que pide trabajo. Habla como que está desesperada y que le cortan el internet o la línea de teléfono. Y que necesita dinero y que tiene como un rollo de enfermedad con su papá. Y termina diciendo que hasta 10 pesos son buenos que se le den. Y al final, o sea, uno de los últimos mensajes fue. Te suplico, te imploro por un trabajo. Prometo ser la persona más comprometida, responsable y leal que necesitan. Pero por favor, ayúdenme. Cuando pides trabajo, así como se lo estoy diciendo, así es, así me lo mandó. No dice ni de qué quiere trabajo, no manda un como currículum, no dice qué es lo que le gustaría hacer, qué es lo que podría aportar. Dice que aunque sea 10 pesitos. 10 morlacos, 10 barzos, como les quieras llamar. O sea, yo sé que en una de esas, pues obvio, también se va nublando la razón. Cuando estás en un problema de este tipo que tiene que ver con tu familia, con la enfermedad de un familiar o con la situación económica. Pero bueno, este ejemplo puede servir como para que, si tú estás pidiendo una chamba. Primero mandar un DM así de la nada es un poco informal. Y segundo, si ya lo estás haciendo y quieres apostarle a eso. Pues bueno, por lo menos hay que decir como para qué eres bueno, no? Que como para qué quieres chamba o como por qué. Esa persona que además no te conoce, va a interesarle darte la oportunidad o tomarte en cuenta para que seas parte de un equipo. O sea, aquí ya a nivel más personal es como, a ver, si de repente te cuesta trabajo integrar a alguien que ya conoces. Pues a una persona que no conoces, que no sabes qué tipo de carácter tiene, que no sabes qué habilidades laboralmente hablando tiene. Es prácticamente un mensaje tirado al limbo, güey, no? Pues no es tan útil y no es tan certero el esfuerzo que está haciendo. Y bueno, si esta persona te va escribiendo como todos los días, pues a ver, 10 pesos los consigues hasta en el súper, poniendo la comida en las bolsas. Y con 10 pesos no solucionas nada, no? Entonces, pues güey, si mandas como estas solicitudes de empleo en estos sitios que ofrecen justamente este tipo de oportunidades. O si te acercas a personas que realmente te conocen y que seguramente si eres una persona capaz, pues te van a dar chance, pues porque te conocen perfectamente y saben a lo que le aspiras en la vida y lo que puedes aportar. Entonces, pues bueno, ese es el comentario. Hola Alex, tengo 17 años. Yo sé que muchos te mandan mensajes con el fin de que los saludes, pero yo realmente lo que busco en este mensaje es que nos podamos contactar. Ya que quisiera que me ayudaras en algo, yo sé que tú me puedes ayudar, ya que nadie me ha dado la oportunidad. Yo confío plenamente en tu gentileza para que me puedas ayudar. Yo sé que eres buena persona y que le gusta ayudar. Créeme que si me ayudas, te lo agradeceré toda la vida. Eso es lo que me puso, pero exactamente. Hay que ser bien específicos. Este es un ejemplo, es sumamente pareciera una tontería, pero no. Así somos de repente en la vida. No somos específicos, no somos claros. ¿Viste todo el choro que me dijo para no decirme nada? Para decir que lo ayude en qué? O darle like, o darle un consejo. Y así como a mí me manda ese mensaje, seguramente se lo manda otra persona. O así va por la vida no siendo claro. Entonces, son cositas nada más como que de repente sacan de onda, ¿no? Cuando ya captaste la atención de alguien, ¿no? Es difícil de repente captar la atención de alguien cuando estás como todo el día en chinga y cada quien, cada persona trae su propio rollo. Y de repente, pues logras que abra el mensaje a esta persona que le mandas, en este caso yo. Lo leo y digo, ¿y luego qué hago? ¿Cómo te ayudo? A lo mejor yo tenía muchas ganas de ayudar ese día. Entonces, pues no sé cómo ayudarlo, ¿no? Entonces, este, sean más específicos en la vida. Sean claros. Eso, la claridad y la comunicación en la vida, de repente pareciera muy simple, pero es un pedo tenerla. Entonces, hay que poner atención ahí a la hora de comunicarse. Por medio de la presente me dirijo usted con el propósito de saludar. Asimismo, he visto que su programa recientemente grabó con Yuri. Y es por eso que le escribo para ver la posibilidad de hacerle llegar la junta composición musical a tan distinguida cantante. La compositora de esta canción es mi madre. Sería un gran honor para mi señora madre al escuchar su composición siendo interpretada por Yuri. Agradeciendo de antemano su amable atención a la presente. Me despido. Ya lo habíamos platicado otras veces. Que yo haya entrevistado a tal o cual persona no significa que yo tenga una relación de amistad o laboral con esa persona. Entonces, ¿por qué si es tan fácil escribirme a mí? ¿Por qué no lo escriben a ella? ¿Por qué no lo escriben? No solamente a Yuri, a quien sea. ¿Por qué no lo escriben a esa persona en específico? ¿Por qué se saltan? ¿Y por qué tratan que otra persona los contacte para que...? ¿Por qué? ¿O cómo? No entiendo. Porque supongamos que yo soy la persona más buen pedo del mundo, ¿no? Demos por hecho que tengo un chingo de tiempo, que no tengo familia, no tengo trabajo, no tengo nada que hacer. Y entonces, como soy tan buen pedo, yo dedico mi vida entera a recibir las peticiones de las personas porque yo soy buen pedo. Y entonces yo recibo, por ejemplo, esto. Y que yo sea buen pedo y tenga todo el tiempo del mundo, no significa que la otra persona lo va a tener. Porque a lo mejor, si yo le escribo a Yuri para proponerle una canción, o sea, a lo mejor no me va a contestar porque anda en chinga. Por la misma razón que no te está contestando a ti. ¿Me explico? No, no le voy a contestar a Yuri porque Yuri no me contesta porque anda en chinga. Entonces mejor le voy a escribir a Alex que ese güey sí tiene tiempo. Ok, hasta ahí vamos bien. Entonces me escriben a mí y ya yo lo leo porque soy buen pedo y tengo un chingo de tiempo. Y después voy a terminar con Yuri que no tiene tiempo porque por eso no le escribiste porque no tenía tiempo. ¿Me explico? De repente le dan la vuelta porque, no sé, tal o cual influencer es bien mamón y no me contesta. Pero Alex es buen pedo. Entonces voy a escribirle a Alex. Y entonces ya me escriben a mí. Y si ya me escriben a mí, ¿por qué la otra persona que es bien mamona me va a hacer caso que te haga caso a ti si desde un principio no te quiso hacer caso? ¿Me explico? O sea, ya de entrada en ese sentido, si es que yo me dedicara a eso. Y ya hablando de la realidad, pues tampoco me dedico a eso porque ando en chinga y traigo mis cosas y mis proyectos y mi familia y mi trabajo y demás. Y obviamente, ustedes lo saben, no les tengo que explicar. Yo siempre trato de tirar buen pedo y hacer cosas chidas para la banda. Pero pues yo, yo no controlo el buen pedo o que una tercera persona responda a tu llamado. ¿Me explico? Si yo fuera cantante y a mí me estás ofreciendo la rola, pues ya la escucho yo y yo decido. Ah, sí me gusta un chingo. Oye, ¿qué onda güey? Vamos a hacer algo padre, ¿no? Pero me está escribiendo a mí para que le diga a otra persona. Todavía el camino más largo y termina en el mismo lugar que debió de haber comenzado. Entonces, si quieren que Yuri cante, pues escríbanle a Yuri. Si quieren que un influencer o un comediante o quien sea les conteste, pues escríbanle a esa persona. Si le interesa y si puede esa persona, seguramente les va a contestar. Y si no, no. Así me pidan paro a mí o a otra persona. Así pasa muchas veces. Este es de los que quieren hacer negocio chingón, ¿no? Oye Alex, de casualidad me podrías pasar el número de tu hermano. Ya de entrada es como... Aparte, ni siquiera pones su nombre, ¿no? No firma. El correo dice como un apodo y no firma. Nada más dice que le pasa el teléfono de mi hermano. ¿Por paro? Sí, por paro. Por paro. O sea, tampoco es a huevo. Nada más es como tira buen pedo. Yo no puedo dar el teléfono de nadie. Y yo no sé si en la vida estén acostumbrados a dar los teléfonos de quien sea. Pero es difícil. Y menos a una persona que no conoces. Ya de entrada. Después dice... Como tengo unos tazos que me quiero deshacer, quisiera saber si me puedes pasar su teléfono o decirle que se los vendo. O sea, ahora yo voy a ser promotor de tazos. Bye, 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 bye. Vuelvo a lo mismo. Suponiendo que soy súper buen pedo, güey. Y que no tengo nada que hacer. ¿Yo por qué voy a andar vendiendo tazos? ¿Y por qué me van a hacer caso a mí? Si yo ni te conozco, ni me das tu nombre. Y le voy a decir... Oye, ¿qué crees, hermano? Una persona que me acaba de escribir no me dijo su nombre. Pero que tiene unos tazos. Porque ni siquiera tiene la foto de los tazos, ¿no? A lo mejor hasta yo se los compro. Me dijo que te pasara tu teléfono. Ya se lo pasé, nada, hazte aviso porque te quiere vender unos tazos. Vuelvo a la vez. Suponiendo que quieres vender algo, pues véndelo bien. Eso es lo que siempre deben de tener en la mente. Si tienen la oportunidad, si tuvieran la oportunidad de tener enfrente a quien ustedes quieran, para lo que ustedes quieran, y solamente tienen un minuto... Minuto para ganar. Para convencer a esa persona de lo que ustedes quieran. Véndelo lo mejor posible, ¿me explico? O sea, convéncelo o háblale lo mejor que puedas para que esa persona diga sí. No le tires un choro, no le tires... O no omitas la valiosa información del qué, cómo, cuándo, quién soy, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo a lo mismo, hay que ser claros. Otro correo. Disculpen el atrevimiento, me gustaría que me informaran, si es posible, dónde podría solicitar trabajo como becario en comunicación y periodismo. Estudiante del último semestre de la Escuela de Periodismo de la Universidad Carlos Septién. Experiencia en edición y producción de video. Creo que vamos bien, ¿no? En términos generales, todavía no termino el correo, ¿vamos bien? Solo pido una sola oportunidad laboral. ¿Todo bien? Sí. Todo bien. Para mi hijo. ¿Cómo? Sí. Está escribiendo la mamá. Quiero que adquiera experiencia en el área y pueda seguir adelante. Agradezco mucho su comprensión y quedo atenta a sus comentarios. Fueron atentamente la mamá del niño. No mames, señora. Güey, no le ayude a su hijo. Ya me aprendí hasta el apellido, güey. No voy a contratar a nadie que se apellide así. Eres cruel, pero justo. Güey. O una de dos. O la mamá tuvo la iniciativa de hacerlo. Una de tres. O la mamá tuvo la iniciativa de hacerlo. O el hijo mandó a la mamá. El hijo, vas tú, mejor tú, tú, dile. O se pusieron de acuerdo los dos. No sé cuál de ellas. Pero habla muy mal de ti si tu mamá está pidiendo trabajo. Entonces, señora, si usted le pidió trabajo a su hijo o prácticas o lo que sea, a mí y a otras 20 personas, las 20 personas estamos pensando exactamente lo mismo. Yo consideraría que lo que voy a decir es una obviedad. Lo siguiente que voy a decir es una obviedad. Pero si ya estás en una edad laboral, no puedes estar ligado a tu mamá. No puedes tener representantes de... O sea, ya está estudiando en la universidad, señora. Y ni siquiera sabe el nombre de la universidad. Por ejemplo, se llama Universidad Carlos Sertín. Se llama Escuela de Periodismo Carlos Sertín. ¿Por qué te escribe tu mamá para pedirte una oportunidad en prácticas profesionales? La verdad, las cosas como son. Ya están peluditos, ya están en esa edad en la que tienen que buscar abrirse las puertas por sí mismos. Porque seguramente, o sea, si en la universidad así hacen esto... Yo no quiero saber la vida que tuvo este chavo, ¿no? En la secundaria, en la prepa. Pues bueno, el niño debe ser un poco inseguro y un poco dependiente de su madre. Pero bueno, para eso estás estudiando, para hacerte independiente y para buscarte tus propias posibilidades. Además de saludarte, escribo de presente... Porque estoy por comenzar este camino de crear contenidos en redes sociales. A la par con tener un trabajo para una compañía. De entrada, o sea, aquí siendo sumamente juicioso de mi parte. Cuando alguien se presenta de que está por comenzar, de que tiene la idea de... Es que no estás haciendo nada. Entonces ya de entrada te estás presentando como una persona llena de planes, pero nada de realidades, ¿no? Con un gran futuro, pero sin un presente. Entonces, deja de estar pensando, deja de estarte presentando tú quien seas. Ustedes quien sean. Porque pasa muchas veces que tienes una gran idea que te gustaría hacer o que... Peor, ¿no? Que les gustaría que alguien más hiciera. Y que lo tienes aquí en la mente. Entonces, si realmente te quieres dedicar a esto, hazlo, güey. O sea, no te esperes, ¿no? Que estás perdiendo el tiempo totalmente. Porque ideas todo mundo tiene. Está lleno de grandes ideas en el mundo. Y si tú tienes grandes planes, pues peor. Si no lo haces, pues nunca te vas a dar cuenta si puedes. O si realmente, pues no iba por ahí. Dice que su contenido quiere hacerlo enfocado a la actividad física y el ejercicio. Sin embargo, parte de la forma que quiero hacerlo en un inicio no es darme a conocer yo como persona, sino como proyecto. Como por ejemplo, de que si se quiere, se puede. Parte de la imagen que quiero tener para crear el contenido es cubriendo mi rostro con una máscara. Y aunque lo más fácil es ir a un lugar y comprar la máscara de cualquier luchador, me acerco a ti para hacer las cosas bien. Y saber si puedo tener tu permiso de utilizar la máscara negra del escorpión dorado en mi contenido. Quiero aclarar que en ningún momento se utilizará ningún nombre, frase o concepto relacionado con el escorpión. Ya que mi contenido es completamente distinto. De entrada, si quieres tener algo propio, si tú quieres tener algo propio, pues busca un concepto original. Nadie, evidentemente, nadie tiene la exclusividad de usar una máscara, ¿no? Hay muchas, muchas personalidades del entretenimiento y del deporte que usan máscara, ¿no? Desde los luchadores profesionales hasta los entretenedores que hemos usado máscara de todo tipo, de luchador y de otras tantas. Si tú estás queriendo tener un contenido propio, pues busca tu personalidad propia. Porque si te pones la máscara del escorpión dorado o la del octagón o la de Rey Misterio o la de Psycho Clown. Estás plagiando eso, porque, o sea, yo sé que no te vas a llamar Psycho Clown o octagón o el escorpión dorado. Pero, si estás poniéndote la máscara, estás usando la imagen de otra persona. Estás usando el diseño de otra persona. Y si tú, tu intención es darte a conocer, pues ¿por qué no diseñas tu propia máscara? A lo mejor no precisamente de luchador, puede ser de lo que sea. La puedes portar y puedes hacer como con ella lo que tú quieras. A ver, la actividad física está muy ligada a la lucha libre, ¿no? Entonces, podría ser un luchador que se dedique a dar consejos de fitness y todo este pedo, ¿no? Creo que es un buen concepto. De hecho, o sea, así, ya pensándolo en voz alta, se escucha bien. Pero, pues, busca tu propia identidad. ¿Por qué quieres usar la máscara de otra persona? No le veo muy al caso y no creo que aporte a tu propia marca. También dice, además, si he pensado en utilizar esta máscara, no es para hacerme pasar por nadie, sino más bien por la admiración que tengo por ti como persona, como por el personaje del escorpión dorado y el alcance y conexión que puede tener con la gente. Muchas gracias, hermano, por tus palabras. Gracias. Pero lo que tiene conexión, si es que tengo una conexión con la gente, no es por una máscara. Por un chingo de cosas. Por un chingo de años y por un chingo de videos y por un chingo de clics que puedo yo hacer con alguien para que se puedan identificar conmigo. Este, no creo que la primera vez que... Tú que me estás diciendo que tienes como ese buen rollo conmigo, no creo que la primera vez que viste la imagen del escorpión dorado fue instantáneo. No, güey. O sea, es como las mujeres. O sea, si te gustan las mujeres, ves un chingo de chavas guapísimas y no por eso te vas a enamorar de todas. Tú sí, tú sí te has enamorado de todas. En el caso de él, no. Pero que existan muchas mujeres bonitas no quiere decir que te enamores de todas. Quiere decir que te vas a enamorar de ella en específico porque has hecho click con esa persona a través de diferentes experiencias que han hecho que se conecten y se identifiquen y sean empáticos el uno con el otro, ¿no? Así es. La máscara per se o el nombre per se o lo que sea, por sí solo, no crea una conexión. Entonces, si tú te pones la máscara de Mickey Mouse... Mickey Mouse tiene más conexión que yo, estoy seguro. Y es más famoso que yo y tiene mucho más años. Si tú te pones la máscara de Mickey Mouse, no quiere decir que la gente se va a identificar contigo porque tienes la máscara de Mickey Mouse. Porque Mickey Mouse es muy querido. No quiere decir que te van a querer igual a ti que a Mickey Mouse. No. No. Busca hacer tu propia identidad. Busca crear tus propias historias. Y esto te va a llevar, pues, no un video, ni un mes, ni un año, ni tres años, ni un chingo de tiempo más. Así que, para luego es tarde. Quiero hacer las cosas bien y por eso te contacto. Y en caso de tener aprobación de esta solicitud, estimado, quisiera entonces preguntarte cómo puedo obtener la máscara ya que en Facebook, donde se vende la mercancía oficial del Scorpion, me parece como agotada para poder comprarla y si hay posibilidad de que fuese firmada por el Scorpion. Aprovecho para decirles no, no lo venden en Facebook. Si quieren una máscara, tienen que escribir a mercanciaofscorpion.com y ahí hacen las peticiones de las máscaras. Ahí las pueden comprar y se las mandan a cualquier parte del mundo. Y sí, todas van firmadas. Eso sí es un hecho. Y de repente existe esa polémica ya desde hace años y eso que de repente se malinterpreta cuando alguien se pone mi máscara y empieza a hacerle como el Scorpion. No es lo mismo tomarte una foto y siendo fan, pues subes una imagen o estás con tus cuates y estás echando desmadre, ¿no? Como happenings ahí, casual. No es lo mismo eso y les agradezco a todas esas personas que a través de esas parodias o de esas imitaciones, o como lo quieran llamar, tratan de hacer ese, como le dijera el Scorpion, ese tributo al Scorpion Dorado. Chido, gracias. No es lo mismo eso a que se pongan a hacer videos para monetizar en YouTube. Se empiecen a anunciarlos en bares, en discotecas, en restaurantes, en eventos deportivos, en eventos de espectáculos que vayan y se hagan pasar por mí. Supongamos que una de las cosas que hacen es cobrar por esa acción. Y de repente pueden decir, el sol sale para todos. Wey, yo no sé cuánto cobre. Lo que hayan cobrado, mi intención no es robarle el dinero a nadie o que no produzcan lana para ellos. De hecho, cuando he tenido una cosa como mucho más formal, una petición o una queja mucho más formal con tal o cual persona que se haya hecho pasar por mi personaje, jamás se habla de dinero, nunca. El problema aquí es que la gente se siente defraudada, que la gente dice, no mames, yo fui porque anunciaron al Scorpion y llegué y no era el Scorpion. Pinche Alex, ¿por qué mandas a otro? No mames. No existe nadie que tenga la autorización para hacer imitaciones o para ser el doble o lo que sea en un evento público. No existe eso. ¿Por qué? Pues porque justamente es eso. La gente se puede sentir defraudada, se puede sentir engañada y lo que hace esa persona no autorizada, pues yo no puedo ser responsable. Y entonces por eso no está chido. Entonces por eso siempre les he dicho, si yo voy a ir a un lugar público, ustedes se van a enterar a través de las redes del Scorpion. Y si ven anunciado al Scorpion en alguna parte, pues vayan a las redes del Scorpion para ver si hay rastro de que anunció ese evento. Porque siempre lo confirmo a través de las redes sociales. Y si no está, pues es que es falso. Es que no es cierto. Es que es un engaño. Entonces no se dejen engañar. Esta empresa utiliza una nueva tecnología para escanear la pisada y conocer los parámetros. Después realizar los ajustes necesarios para crear tu plantilla personalizada y que te ayude a mejorar tu postura, aliviar molestias y dolores. Básicamente te pedimos realizar un contenido de valor, el cual deberá subirse a tus redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok. Etiquetándonos e invitándolos a realizar una cita de valoración. Una vez que te vayas a tu cita de valoración, tienes siete días para probar el producto y luego el contenido. Posteriormente, podríamos en un futuro realizar una campaña con la empresa. Todavía no. Me está invitando esta empresa a que trabaje para ellos. Me está dando la oportunidad de que trabaje para ellos gratis. Que vaya, pague, y ya después, si le echo ganas y si los anuncio en todas partes gratis, tal vez podría tomarme en cuenta para una campaña. ¡Qué ofertón! Ah, pero todo tiene una razón de ser, ojo. No es como que me hayan mandado este correo nada más a lo tonto, no, güey. ¿Ustedes creen que yo hago las cosas? Sí, sí le pensaron, porque revisamos tu perfil y vemos que eres el indicado para esta prueba, ya que practicas deporte, así como realizas ejercicio, por lo tanto, te pedimos que en tus historias requerimos que hables de la forma de pago que son las plantillas, o sea, de cómo pueden pagarles a ellos, y todos los detalles que tienen nuestras plantillas. En el siguiente paso, en el caso de que estés de acuerdo, sería agendar una cita de valoración y entregarte las plantillas. O sea, quieren que anuncie un producto que ni siquiera lo tengo, ¿no? Ya, que anuncie algo que nunca he probado y ya después, ya si llegamos al siguiente paso, ya, nos podemos ver para que me las entreguen. Si tienes alguna duda respecto de nuestro producto o de nuestra posible colaboración, posible colaboración, no dudes en llamarnos, muchas gracias. Adjuntamos nuestras sucursiones en el correo. No mames, bueno, o sea, las explicaciones que yo les dé en mi cabeza ya de entrada suenan absurdas, pero pues así de absurdo son los correos que a veces te llegan. Entonces, hablámosle a las personas que tengan un producto o algo que quieran anunciar o algo que quieran promocionar. Si te quieres anunciar con alguien, si quieres que alguien forme parte de tu marca, pues hazle una petición formal, hazle una propuesta formal. Nadie va a hablar de tu marca si no la prueba antes o si no va con esa persona. Nadie va a hablar de tu marca si no le dices exactamente qué es lo que quieres, ¿no? Qué es lo que tú estás pretendiendo y qué es lo que la otra persona va a obtener a cambio. Así es, así es en todas partes. Es lo mismo que con tus clientes. O sea, ¿cómo vas a ofrecerle un producto a alguien si no le dices por qué lo debe de comprar? Si no le dices qué beneficios va a obtener y más a nivel comercial. ¿Cómo quieres que alguien anuncie tus productos si no le dices ni cuánto le vas a dar ni por qué? Si lo pones a trabajar antes de llegar a ese punto, si ni siquiera le das tu producto para que lo cheque y pueda ver si le gusta. O sea, todo mal. Ya si te quisieras ver muy gandalla, pero todavía sería un poquito más congruente y coherente, pues mándale tu producto gratis para que esa persona lo consuma y ya después llegas a un acuerdo comercial. Porque inclusive hay personas que pueden hacer el anuncio gratis. No todo lo que ves en redes sociales es pagado. Hay veces que dice uno ¡Ay, güey! Pues me lo doy, güey. Esto es tan creíble y chido. Cualquier cosa, un restaurante o una marca de ropa o unos juguetes. Pues, güey, dices, güey, no importa, no es pagado, pero ya lo tienes. O sea, si tu producto es chingón, cualquier figura pública seguramente, aunque no le pagaras, esa persona pagaría para usarlo. ¿Me explico? Porque, pues, le convence tu producto. Nadie nacimos, este, patrocinados, ¿no? Pues, güey, todos tenemos nuestra comida favorita, nuestro... Bueno, yo ya no tengo un shampoo favorito por evidentes razones, pero nuestras cosas como de hacer personal favoritas, nuestros lugares a donde vamos, etc. Entonces, está cabrón de repente las propuestas millonadas que te llegan. Muchas gracias por su atención. Este está imputado. Muchas gracias por tu atención y por responderme. Hay que tener tantita educación y contestar los correos y poner, no me interesa, tengo mucho trabajo y ya, gracias. Ok, perdón, cabrón, no sé quién es esa, porque ni siquiera tiene el hilo de la conversación de lo que haya mandado. Entonces, si tú quieres que alguien que no te conoce, vuelva a lo mismo, güey. ¿Por qué alguien que no te conoce te va a contestar? ¿Por qué alguien tiene la responsabilidad de contestarte? No la tiene y hay veces que ni siquiera es a propósito. Las cosas no son a fuerza y hay veces, como se los digo, que llegan un chingo de correos y si tú piensas que eres la única persona en el mundo que has mandado un correo electrónico a alguien, pues bueno, estás equivocado porque además puede ser que se haya ido al... O sea, muchas veces pasa. Inclusive, tú y yo nos conocemos y tú me mandas un correo y no me llega, aunque nos conozcamos, si me llegó al spam, no lo decidí yo ni lo decidiste tú tampoco, ¿no? Pero pasa, hablando se entiende la gente, pero este güey está encabronadísimo porque mandó un correo no sé de qué, contratación para tal lugar, contratación de qué, quieren que vaya de decán, quieren que vaya a conducir, quieren que vaya a dar una conferencia, quieren que vaya... No te puedes encabronar, no puedes tomar las cosas personales, tienes que ser más claro en tus correos electrónicos y decir qué es lo que quieres y si no te contestan, adivina qué, nos pasa a todos, a todos, a todos, todos es todos, nadie es monedita de oro, por muy chingón que te sientas o que seas, todo mundo le hemos escrito a alguien que no nos contesta, ¿por qué? vuelvo a lo mismo, se fue spam, esa persona no tiene tiempo, esa persona no está interesada, esa persona, lo que sea, todos nos pasa y yo por lo menos yo no me encabrono, nada más digo, chale güey, pues no me contestó por alguna de esas razones, pero pues al buen entendedor pocas palabras, ¿no? Entonces, este, cuando yo le escribo a alguien y no me responde, pues ni modo, hay veces que, a mí han pasado un chingo de veces, pero de repente veo, cuando nos empezamos a seguir a alguien que subía al volante, veo que le escribía alguna vez y que no me contestó, porque no están acostumbrados de repente las personas a ver sus correos tan seguidos o sus DMs tan seguidos y ya me llevo de huevos con esa persona, voy a exhibir, para que vean que es más común de lo que pasa. Niurka, ¿niurka? ¿qué tal el video que estuvo con Niurka, no? Tuvimos un encuentro cercano del tercer tipo, me metió mano hasta donde pudo, no, me cae muy bien Niurka y nos la pasamos poca madre, el video le fue increíble, nos llevamos muy bien y ahora tenemos nuestro WhatsApp personal y de repente nos escribimos para X cosa, ¿no? Para saludarnos, esa vez para compartir el video, pero el otro día por ocioso me meto a su Instagram y le escribí, ¿qué onda? ¿cuándo hacemos escorpión al volante, no? Y no me contestó. Imagínate que yo le haya escrito a Niurka, ¿no? Que nunca la hubiera conocido y que la escribí y la siguiente vez que me la topo en persona de alguna forma, me encabrono y se la... Mínimo, me contestabas, ¿no? Me hubieras dicho, no me interesa, no me estés chingando, por lo menos tantita madre, tantita atención, pinche Niurka. No, pues me va a mandar a la verga porque yo lo estoy tomando personal, yo estoy pensando que no me contestó porque es mala persona o porque yo le caigo mal o no sé, pero no puedes llegar con alguien a escribirle un correo así echándole pleito. Ya, pues hoy Niurka y yo nos conocemos y no pasa nada, que no me haya contestado en el 2020 un DM, pasa, pasa, pasa y así nos podremos seguir, hay una persona con la cual estábamos como que hablando de trabajo, simplemente de trabajo, ¿no? Y esa persona cada vez que hablaba conmigo, cada vez que me mandaba mensajes, me decía cosas que estaba pasando en su vida, cosas feas y un poco como que culpando a la circunstancia, entonces esta persona siempre me estaba diciendo cosas que le estaban pasando en su vida, pero te lo juro, o sea, en la conversación cada mensaje era sí, porque a mí me siento mal y me está yendo mal porque gracias a esta circunstancia de estrés está pasando mal y luego porque sí te dije que me la estoy pasando muy mal, puta madre, güey, a ver, hasta que ya un día me cansé, güey, ¿no? Después les hablé un video de los vampiros energéticos, creo que vale mucho la pena, hasta que un día me cansé, un día me cansé, estoy hablando como del tercer día, ¿no? ya de que no, ya, a ver, yo tengo este pedo, este pedo, este pedo, mi familia, tengo esta persona enferma y yo me sentí de la, sin dar detalles, le dije estas cosas que yo estaba viviendo en mi vida y tú sabes por qué no tenías conocimiento de esto, porque yo no te lo tengo que estar diciendo a ti porque mis pedos son mis pedos y ahorita estamos hablando 100% de trabajo, ¿no? entonces qué mal que te la estés pasando no tan chido, pero yo también tengo cosas como tú y como todos, ¿cómo te hacemos para que no afecte eso porque yo no te voy a culpar de las cosas que me están pasando a mí? Yo no te voy a dar esa carga a ti, de repente somos tan ensimismados que creemos que somos los únicos que tenemos problemas en la vida y que el otro siempre está chido, si una persona la ves en tu perspectiva mejor que tú, tú no sabes qué está pasando, hay un chingo de gente que no le está pasando chido y que se encabrona y se desquita con las personas con su alrededor y hay dos personas que también seguramente tienen pedos y no ponen de pretexto esos pedos para darte en la madre y para desquitarse contigo entonces hay que tomar responsabilidad de eso o sea nadie somos perfectos ya llevándole a un tema mucho más personal yo como que siempre ese cliché de que llegaba el papá de trabajar y estaba emputado y se desquitaba con la esposa y los hijos Utah siempre lo tuve así como muy presente de verlo así en películas o en sketches o en series y demás yo no y lo empecé a practicar seguramente he tenido mis errores pero desde que tuve mi familia empecé a practicar eso o sea si voy a llegar con mis hijos y mi esposa no voy a llegar a desquitarme con ellos por un pendejo que me hizo encabronar en la calle o donde sea entonces hay que practicar eso wey como que darle espacio a cada cosa y de esa forma te vas a volver yo creo que nos podemos volver mejores personas en todo sentido a nivel personal a nivel familiar a nivel laboral si le das el espacio a cada cosa pues creo que ayudaría mucho si quieren tomen el consejo si no agárrenlo haganlo bolito y métanselo por allá a alguna persona entonces estos son algunos de los correos que me fueron llegando algunos de los mensajes que me fueron llegando en los últimos días y dije ¿por qué no? hagamos un anecdotario acerca de esto y ahí lo tienen por favor quedo atento a sus comentarios y a lo que me tengan que sugerir para los futuros anecdotarios abajo en la cajita de comentarios ahí apúntenle lo que les gustaría en un futuro próximo yo soy Alex Montiel síganme en las redes sociales suscríbanse pasen a chido y nos vemos en el cine bye chau